Por primera vez en la ciudad de Barranquilla se realizó la carrera por la policía, un reto para ti, un honor para nosotros, organizada por la Asociación de Obras Sociales Seccional Atlántico. La carrera, que tuvo como punto de partida y llegada el gran malecón del río grande de la Magdalena, contó con la participación de reconocidos atletas, ciudadanos y miembros de la fuerza pública, quienes desde muy temprano llegaron al punto de calentamiento y al ritmo de música se prepararon para iniciar, hacia las 6 y 20 de la mañana, la competencia, que a diferencia de otras, marcó el arranque de los atletas con el sonido de la flauta de millo acompañada de tamboras. Fue un recorrido que buscó incentivar lugares emblemáticos de Barranquilla, ya que los participantes tuvieron el privilegio de recorrer el tramo recién inaugurado del gran malecón. 22 millones de pesos en premios donados por diferentes empresas públicas y privadas, en especial la alcaldía de Barranquilla, que apadrinó esta actividad, fueron entregados a los ganadores de las categorías élite masculina y femenina, máster, senior y abierta en la distancia 10K. En los 5K también se premió a los primeros lugares para incentivar la práctica del deporte. La Asociación de Obras Sociales agradeció a todos los que participaron y a las empresas que hicieron posible toda la logística de este evento, que sin duda seguirá convocando en los próximos años a sumarse a esta hermosa causa. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Brigadier General Ricardo Alarcón, fue el encargado de cortar la cinta protocolaria y dar inicio al evento. El uniformado se mostró al final satisfecho por este evento deportivo con sentido social. Una carrera muy bien organizada por obras sociales de la Policía Nacional, agradecerle a todos los participantes, a los que corrieron la 10K, a los que corrieron la 5K, una felicitación muy especial a los ganadores, tanto a los policías como a los particulares. Este año fueron un poco más de 3.500 participantes, esperamos para el próximo año llegar a los 7.000 y que con los recursos sigamos apoyando a todos estos policías y a sus familias, a nuestras viudas, a nuestros huérfanos y a todos aquellos policías que han dado toda la vida y todo lo de sí por este país.